La Administración Municipal busca la unificación de esta y todas las minorías a las cuales se les hace ver la importancia que representan para el desarrollo social y sostenible de Florida Blanca. Estamos haciendo la verificación de sus hojas de vida, de los requisitos conforme al acuerdo municipal y el día lunes estaremos enviando de manera individual a cada uno de los inscritos una carta o un comunicado en donde les haremos saber si cumplen con el lleno de requisitos o si no cumplen con estos requisitos para saber definitivamente quiénes serán los aspirantes a elegir el próximo 7 de septiembre. El siguiente paso será la convocatoria para las elecciones que definirán la nueva organización en la cual habrá participación de toda esta población residente en la localidad. Hay aproximadamente 10 personas inscritas, la intención es elegir un miembro por letra LGTBI y entonces vamos a hacer el ejercicio de verificar quiénes son los que efectivamente están y esperamos que cada letra tenga su representante, que toda esta población se sienta muy bien representada y que nosotros como Secretaría podamos brindarles las garantías jurídicas en derechos y en deberes para que ellos puedan hacer su ejercicio democrático. La mesa técnica es donde se toman determinaciones sobre situaciones particulares de cada población y se inicia un análisis para hacer políticas públicas, propuestas serias y contundentes de actividades así como las garantías, apoyo y reconocimiento a los sectores poblacionales del municipio.